Yo creo que hay que reconocerle un mérito, y no es pequeño, y es que después de seis o siete meses de discusiones sobre este tema, ha puesto usted sobre la mesa un argumento nuevo. Y es que los PIBs no tienen carácter normativo y que tienen solo carácter ejecutivo. Es un argumento nuevo. Es curioso que con las discusiones que hemos tenido, por ejemplo, con la Sailburu Arantxa Tapia, no haya usado ese argumento ni una sola vez. Es curioso, porque es un argumento bueno. Eso sí, le he preguntado dónde viene escrito y se le ha olvidado en su intervención. Y eso que tenía tiempo de sobra. A ver si en la segunda se acuerda. Porque claro, si solo son proyectos que tienen meramente un objetivo ejecutivo, pues si es que no son necesarios entonces. Si ya existen los proyectos de ejecución o los proyectos constructivos. Si para eso el esquema que tenemos ya existe. Tenemos las directrices, tenemos los planes territoriales parciales, tenemos los planes generales. Y ya iremos ejecutando los proyectos que vengan ahí. Si no hace falta. Por lo tanto, bueno, yo creo que al menos explíquenos, si no le importa, en la última intervención, pues dónde viene especificado que son meramente ejecutivos. Y también me parece bastante curioso que nos diga que la segunda versión de los PIBs no tiene nada que ver con la primera. Hombre, pues si quiere usted ya le llamaremos otra vez para hablar de la segunda específicamente. Pero que tampoco le hemos preguntado la opinión sobre lo de aumentar las cocinas en el decreto de vivienda. O sea que es, digamos que es una evolución de los PIBs y encima es que es una versión que no está en un primer borrador, como usted ha dicho. Es un anteproyecto de ley, es un anteproyecto de ley del gobierno vasco, que no es de alguien que pasaba por ahí. O sea, es suya. Es suyo el anteproyecto de ley. Por lo tanto, y nos parece bastante importante porque se nos ha estado diciendo durante meses que estuviéramos tranquilos, que no exageráramos, que solo iban a ser para mejoras ambientales, cuando descubrimos ahora en esa quinta enmienda de la ley de cambio climático que se quiere abrir la puerta a proyectos de promoción privada y a proyectos que no tienen nada que ver con la mejora ambiental. Por lo tanto, pues entendemos que pueden ser proyectos de carácter económico u otros. Aquí ya se han mencionado algunos de otras comunidades. Yo no sé si ese argumento va en favor de sus ideas o de otras, pero me parece bastante curioso. Y es que nos da la sensación de que esta segunda versión de los PIBs es tan fuerte en comparación con la primera que parece que vamos a ir a un escenario en el que tal vez el gobierno vasco ceda en algo en esta segunda versión para que nos conformamos con la primera. Entonces mi pregunta sería a ver si hay algo de esa estrategia, porque es que tiene toda la pinta. Porque, claro, recuerdo que aquí, cuando salió la primera versión de los PIBs, discutíamos entre nosotros si afectaría, por ejemplo, a casos como el de corrugados. Un proyecto que estaría enmarcado dentro del plan territorial sectorial de Urolacosta, que sí permitía abrir corrugados, pero en otro sitio. El plan general de Aspeitia también permitía abrirlo, pero en otro sitio. Es decir, estamos hablando, antes he distinguido entre empresas y metros cuadrados. Yo creo que, bien, puede ser el tema empresarial un tema del Departamento de Desarrollo Económico, pero el tema de las ubicaciones, el tema de los tamaños, de las implantaciones, creo que debería ser de un sailburu de ordenación del territorio. Y ahora, con la segunda versión del PIBs, no tenemos duda de que ese tipo de proyectos podrían encajar perfectamente. Por lo tanto, no nos diga usted que ya opinaremos, que no tiene nada que ver con el tema, porque está muy relacionado. Entonces nos gustaría saber, en principio, dónde viene, que solo son de carácter ejecutivo. Y nos gustaría que nos adelantara alguna opinión sobre esta segunda versión, que lo que hace es, pues, si la primera ya pensamos que ya dinamitaba de alguna forma la jerarquía actual de la ordenación del territorio y del urbanismo, pues ya esta segunda versión, pues, realmente lo que hace es, bueno, abrir la puerta casi casi a todo tipo de proyecto que se vea bien desde el Departamento de Desarrollo Económico.